El trabajo de la cerámica no es nada más una cuestión solo personal o emocional, sino tiene que ver con ideas, tiene que ver con diferentes sentidos y en este caso, para mí, el sentido que tiene es la investigación, la experimentación. Mi pasión, por ejemplo, en la cerámica tiene que ver mucho con lo que estoy trabajando en el sentido de hacer lo que me gusta. Es una técnica maravillosa con la cual se conecta uno muy fácilmente. Estoy trabajando con arcillas de la región, combinadas con arcillas industriales. Me interesa mucho el poder investigar con materiales de aquí, del lugar donde vivo. Son materiales que me interesan desde la formación o construcción, como las arcillas, y después los esmaltes. Muchos esmaltes están trabajados también con tierras de aquí. El trabajo que te permite, uno, hacer lo que te gusta. Pero en el caso de cuando, aparte de que haces lo que te gusta, y aparte de eso, puedes hablar de algo que te apasiona, pues ya estás del otro lado. Ahí priorizas la cuestión de la seguridad y lo material por lo espiritual, básicamente, o lo emocional. El hecho de también alimentar la parte espiritual es estar feliz, contento con lo que haces, con lo que decidiste hacer de tus días. Mi pasión en la vida es mi taller. Es un taller que están los cuatro elementos, que serían la tierra o la arcilla, el aire, que ayuda para poder quemar un horno, el fuego y el agua, con la que también haces la arcilla, y con la que también haces los barnices. Y cuando todo eso se junta y se complementa, pues hay una quema maravillosa y ahí está el resultado. Cada vez que uno abre el horno, por eso es que da tanta alegría y tanta felicidad y tanto placer y pasión, porque de alguna manera tú estás creando seres o cosas o personajes, o como le quieran decir, propios, y al mismo tiempo les estás dando vida con el fuego. Esa es parte de lo que yo he hecho la mayor parte de mi vida. Las transformaciones que tiene la cerámica, eso me apasiona. Me apasiona conocer lo que puede ser y de ahí desarrollas una intimidad, desarrollas un conocimiento, desarrollas una interrelación, una correlación, una codependencia también. Cada pieza nueva, cada idea nueva es un reto y es algo que hay que descubrir y es algo que hay que descifrar. ¿Cómo lo voy a hacer? Yo sé, me apasiona cómo interactúe con el material. I want it to be as direct as possible. I want to take away, you know, a lot of tools. I want to work directly with my hands. I want to be very involved directly just with what I'm doing. An understanding that is more universal. And for me, that universal understanding is form. The shape of things, how elements are arranged. To me, I like to think of things that way because it communicates not only across culture, but also across time. And to me, that's very important. And it's something that can be understood very broadly. It's something that can be done for me. It's something that can be done for me. entre amigos, que se conoce gente, salen ideas, pruebas algo rico. Todo está diseñado por el azar, por el accidente, por la suerte, con este espíritu dadaísta que el objeto encontrado lo resignificas. Cuando levantas la alfombra y te encuentras un piso que tiene 100 años y que es hermoso, pues mandas a volar a la alfombra, que pelas los muros, que empiezas a acentuar los elementos arquitectónicos del lugar. Realmente no fue hacerle mucho, sino la belleza que ella tenía, mostrarla. La vida cotidiana tiene muchas dificultades y la popular es ese lugar de encuentro donde puedes respirar en un espacio de libertad, donde puedes ver la producción artística local y ser un lugar donde puedas ver y estar al lado de la belleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!